Siempre recordaré lo linda que te veías con ese vestido. ¿De verdad se me veía bien? Espectacular es la palabra. Ay, mentiroso. No, te lo juro. Así, llena de barro y todo, te veías espectacular. Ya piensas que estás bromeando. La pasamos horrible, ¿no? Encima con la luz en la cara y llenos de barro de pieza a cabeza. Ay, yo tenía barro hasta en las orejas. Yo tenía barro hasta en... Dime, ¿no fue el momento más vergonzoso de tu vida? De lejos. Ya tenemos algo en común. Qué bueno que el momento más bochornoso de mi vida lo pasé con mi mejor amiga. Grace, no te sientas mal. La vida continúa, fue solamente un mal momento. El mundo no se acaba aquí. Sonríe. Chao. Vuelve pronto, te lo pido. Nicolás. Hola, señora Charo, ¿cómo está? Me imagino que está preocupada por lo que sucedió anoche. Estoy muy preocupada por Grace, Nicolás. No se preocupe, señora Charo, Grace lo superará. Acabo de hablar con ella y la verdad es que lo ha tomado bastante bien y... Precisamente ese es el problema, que acabas de hablar con ella. No entiendo. Nicolás, todo esto se originó por tu culpa. ¿Por mi culpa? Disculpe, pero la culpa de todo la tiene Cayetana. Bueno, pero es obvio que Cayetana estaba muy celosa de Grace, ¿no? Bueno, pero también es obvio que Cayetana no es una chica muy cuerda que digamos. Quiero pedirte, por favor, que no vuelvas a buscar a Grace. ¿Por qué? Porque ella está pasando por un momento bastante vulnerable, Nicolás, y no quiero que confunda la amistad que tú le brindas. Disculpe, señora Charo, pero Grace es mi mejor amiga. Yo la quiero como si fuera mi hermana. ¿Y estás seguro que ella también te ve a ti como un hermano? Sí. Creo. A los 18 años uno no tiene claro lo que quiere, Nicolás. Un día te gusta un chico, al día siguiente otro. Pero Grace es una chiquilla y como tal es muy voluble. Así que te voy a pedir que no vuelvas a buscarla. Por favor.